ah la que decir un corazón sobre esta casa y el presidente del señor al pueblo son rascos porque todo como el que se ha hecho Ok, ¿cómo tiene ese hecho? El pueblo espera que tú digas tu versión, mi niña. ¿Cómo es que usted se ha hecho? ¿Qué más te viene? ¿Por qué? ¿Ese son la copia, mamá? Sí. Con relación a la medida de cohesión que se le había solicitado a Clarice Germín Funillera, el tribunal determinó que la medida para el tribunal idónea era la prisión preventiva. Manifestó que no había elementos suficientes o presupuestos que desvirtuaran el peligro de fuga, no obstante la defensa presentarle arraigos sociales, una muchacha dedicada a actividades altruistas, reconocida por las instituciones o los colegios donde ha participado y ha recibido docencia, de la defensa civil, del cuerpo de volveros, de manera que se trata de una joven infractora primaria, de manera que se trata de una persona, de una joven con hija, que demostró al tribunal tener arraigo suficiente para que se le impusiera una medida de cohesión distinta a la prisión preventiva, pero el tribunal optó por acoger los pedidos por el Ministerio Público. La defensa estará presta, una vez recibida la notificación de esa resolución, a realizar las acciones de este lugar a fin de ver si otra instancia o otro órgano jurisdiccional, en este caso la Corte de Apelación de San Francisco Macorí, valora mediante un recurso la posición de la defensa y esta joven pueda ir al proceso con una medida distinta a la prisión preventiva porque ella no constituye en sí un peligro de fuga, ni un obstáculo para la investigación, pero mucho menos un riesgo para los intereses y la protección de la víctima. ¿Cuál es el tiempo de cohesión? Se le impuso una medida de cohesión de tres meses de prisión preventiva para hacer cumplir la cárcel, creo que Bolegario Tenare o la cárcel de María Tegra Sánchez, no recuerdo, pero ya la decisión cuando la tengamos sabremos hacia dónde para ella cumplir su prisión preventiva.